El delantero nacional cedió un tiempo para aclarar el tema que tuvo con la dirigencia blanquiazul, resaltando que solo tuvo dos reuniones con ellos. Paolo Guerrero decidió zanjar el tema con Alianza Lima cuando fue presentado en Racing Club, ya que el delantero nacional fue consultado sobre qué es lo que pasó con el club íntimo y por qué está siendo tan criticado por sus hinchas, dejando una sorprendente respuesta. Es así que, en primera instancia, el Depredador mencionó que solo había tenido dos reuniones con la dirigencia blanquiazul en el año 2022, descartando que no tuvo ningún otro acercamiento en este 2023. Además, el 9 de la Bicolor afirmó que dichas citas se dieron en el mes de enero y febrero del año pasado, meses en los que resaltó que no podía jugar y que estaba concentrado en poder recuperarse. Por ello, el atacante del combinado patrio dejó en claro que eso mismo fue lo que le dijo a los aliancistas. Es más, reveló que les aseguró que no tenía una fecha para volver a los campos de juego y es por eso que no fichó por los de la victoria. Con Alianza Lima conversé en el 2022. Tuve dos reuniones cuando no podía jugar, esas se dieron en enero y febrero, pero les decía que no podía jugar, estaba en recuperación y no tenía fecha de vuelta, después de eso no volvimos a hablar más, indicó en plena conferencia de prensa.